Para nosotros es lo contrario, es invierno, hace frío, entonces es siempre en sitios recogidos y la cena de nochebuena o algo así, pues depende de la casa, pero yo creo que suele consistir así como en algo de entrantes para picar y también marisco, tipo langostinos, ese tipo de cosas y luego a lo mejor un plato más consistente suele ser de carne, eso suele ser cochinillo o cordero asado o si no, pues algún tipo de chuletillas o algo así, o pescado.